Cuidado de la salud mental en el serum, pero yo me pregunto, el cuidado de la salud mental de ustedes, el cuidado de la salud mental de sus padres o sus familias que están preocupados, recuerdo que mi mamá me llamaba, está llorando, o estaba lejos, eran 16 horas, 8 horas, 8 horas, y eso que era capital provincia, del paciente, que también tiene problemas de salud mental, o de los familiares del paciente, puede aplicarse para todos, pero lo que yo quería compartirles es esto, esta es una publicación que salió el año pasado, pero ¿qué hice? ¿qué hicimos? Una psicóloga, no se la habrán conocido, Pilar de Vivanco, que ya cesó, después me enteré justo cuando le pregunté sobre esta información, me compartió los datos que ella hacía, ¿no? Y ¿dónde la conocí? Justo fue cuando ingresé de coordinador al curso, ¿no? O ella me preguntaba, o nos preguntaba a los coordinadores, ¿no? Cuando todo era presencial, que cuándo los puedo citar para tomarles el, o hacerles el descarte, ¿no? Creo de depresión. Y justo era el inicio del quinto año de medicina, pero después me enteré que ella lo hacía cada año, ¿no? Y el primer año, segundo año, tercer, cuarto año, ¿no? Entonces me acordé de eso y le dije si tenía esos datos, ¿no? Entonces me los compartió y hice un análisis, ¿no? Y justo era la promoción del 2021 que estaba en quinto año en esa época, ¿no? Y que era, perdón, que lo que le aplicaba a ella era el PHQ-9, ¿no? Y si ven, ¿no? Son los criterios de SM5. Pero, bueno, el PHQ-9 es el tiempo, ¿no? Que tienen estas molestias en las últimas dos semanas. Y esto fue el 2021 de pandemia, pues. A mí me llamó la atención esto, dificultad para poner atención, concentrarse en las cosas. Y, ya, esto puede ser, obviamente, afectado en su rendimiento académico estando en la universidad, pero en la vida también esto es un problema, ¿no? Y esto es otro problema, ¿no? Que sería el segundo, pues, ¿no? Que es el desdano, ¿no? El poco interés de hacer las cosas. O sea, teniendo en cuenta si alguien, ponte, ¿no? Ahora ustedes tienen un trabajo, porque esto es un trabajo. Y en adelante se va a hacer un trabajo, ¿no? Que atender pacientes, 15, 20, consultorio, en hospitalización, etcétera, etcétera. Puedes atender pacientes. Pero si en algún momento se deprimen, ¿cómo van a poder hacer esto, no? Ya no van a tener interés por hacer las cosas. Pero hay una última pregunta en este PHQ9, que es si todo esto le ha producido dificultad para realizar su trabajo, estudiar, o encargarse de la casa, etcétera, ¿no? O llevarse, miren, ¿no? O llevarse bien con otras personas. Y el puntaje va de 0 a 3, pero el promedio fue 1.3, ¿no? Miren, ¿no? Diría 6 días, o 5 días, en 14 días, ¿no? Cómo será ahora, cómo será a ustedes, no lo sé, cómo será cada uno en, estos son las dos semanas, ¿no? Pero en todo el caño de la vida, ¿no? Y esto también se puede aplicar también a pacientes, familiares, y ver si están deprimidos, ¿no? Porque la depresión, en verdad, no permite llevar una vida normal, ¿no? Y si no lo detectan a tiempo, no van a ser un tratamiento adecuado, y esto puede ser un círculo vicioso que lleva al final, de todas maneras, así como cualquier otra enfermedad de la muerte, ¿no? Por suicidio, ¿no?